El siguiente libro sobre el que te quisiera preguntar es de Phyllis y Saporis, del cual se ha reeditado el epílogo, que a mí me parece muy interesante, Antinaturaleza. No, el epílogo me parece interesante porque es que es el laborazo primero de, oiga, estos señores de la posverdad, son un poco pesaditos, ¿no? Claro que era justo un poco antes de que surgiera la categoría, el libro se publica como que queda finalista del primer agama en el 78, la categoría de posmodernidad la empieza a utilizar Leotard en el 79, se partiró en el 81 con el debate de Habermas... No, no, le ganan el tiempo, sí. Sí, claro. Es interesante porque es un debate que no es directamente con los más conocidos del mundo posmoderno francés, sino con Rosette, acuérdate que es Rosette. Claro. Y es interesante... No, pero es que lo ha empujado muy fuerte aquí Fernando Sabater y Phyllis Azúa y Javier Chevelli. Claro, que era lo que era... Y Víctor Bonetti. Exacto, que eran en la época los que se llamaban los neonitzianos. Que a mí me ponían de los nebios, pero yo sé el nivel de estudio que hemos preparado cada cual de nosotros con nombre y apellidos, lo sé muy bien. Y me parece fascinante la crítica que haces a este neonitzianismo, o a lo que tú llamas la ideología antinatural. Claro, que la idea un poco de fondo, si no lo he entendido mal, es que el antinaturalismo es la consolidación de esa transición de Phyllis y a la polis. De hecho, la idea básicamente de que desde la polis ya se niega la propia existencia de la naturaleza. Exacto, no, ya no se puede ver la naturaleza más que como algo de alguna manera prejuiciado, prefijado o tal, o sea, no hay espontánea, ya no hay conexión. Y esa conexión, en el caso de estos señores, ya tenía que haber puesto el estudio a cojones, tenían que haber leído acerca de lo que escribían. Es una vergüenza, toda la reelaboración de Nietzsche que se hace de esta pandilla en aquellos años. Esa relectura de Nietzsche, que la relectura les permite a cada cual ser muy libre. A partir de aquí, Althusser y Derrida y Foucault, se sienten muy libres. Pero usted en su caso no importa, usted no forma parte del asunto, por favor, quítese. Pero yo creo que hay una diferencia entre los maestros y los epígonos, ¿no? Es decir, yo diría, yo creo que yo salvaría ciertamente a Foucault en ciertos aspectos. Hombre, a mí me gustó mucho el libro Vigilar y Castilla, y lo cite mucho también. Bueno, y estableces un paralismo entre tu propia historia de las drogas y la historia de la sexualidad. Sí, 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 pero luego me he leído lo de la historia sexual, parece un pestín infumable. Ya, bueno, puede que la ejecución no fuera tan... No, es que el tío es un chapucero en ese sentido, que es que es increíble la chapuza que yo... Bueno, tienes que recordar. Arrastra a este hombre. Posiblemente era más chapuza, sí, bueno, al tú ser, todavía más. Si no, no creo que la historia de la filosofía haya casos tan escandalosos de falta de vergüenza. O sea, de hablar sobre cosas que no se saben voluntariamente y encima queriendo obtener el grado de profesor o de catedrón. La caradura de ese nivel no la he visto nunca. Yo quise recordar las tres categorías que tú atribuyes a esta ideología antinaturalista. Por un lado, la ideología antinaturalista coincide el mundo como un mundo de hechos. ¿Quién te acuerdas de aquello? Gracias. Bueno, lo leí a hacer la semana pasada, así, con 28 años. Claro, que a mí se me ha olvidado, pues, imagina, lo tengo, esto sepultado. Sí, sí. Claro, un mundo de hechos, lo que tú denominas en un determinado momento el imperio de la facticidad. Sí. En segundo lugar, que en tanto que imperio de la facticidad, el mundo es impensable y que el mundo se caracteriza por su carácter racional y que ese carácter racional tiene un elemento terapéutico. Es decir, que la filosofía se entiende como filosofía edificatoria, o edificante, ¿no? Claro. Entonces tú como hegeliano, digamos que... No, no, y eso ya toca lo de las drogas, me doy cuenta, y entonces no me doy cuenta. Pues esto sería interesante, coméntalo porque esta conexión yo no la he contado. No, es que me acabo de ocurrir, es que ten en cuenta que tú acabas de exhumar eso que yo lo tenía olvidado completamente, aunque resulta que soy yo el autor de aquello. Pues sí que estoy un poco desconcertado. Un poco desconcertado. Sí, esas son las tres características. El antiraturalismo convierte al mundo en un mundo de imperio de la facticidad, de puros hechos. Entonces, al faltar la tensión que une un hecho y otro, ya no puedes hablar con propiedad de nada. Y es la pura, y el mundo es impensable, y ese carácter impensable es terapéutico, porque libera la nostalgia de la naturaleza, y te libera de la neurosis, de vivir en una polis extendida de la naturaleza. Claro, pero entonces yo estaba hablando, la tercera es irónica, claro. La tercera quiere decir que es terapéutica para derrida y altureza. Exacto. Bien, ahora ya me entiendo, gracias a Dios. La terapia que consiste en eliminar el problema, o sea, tú tienes una vieja neurosis, tienes que conformarte con ella y no buscar sentido. Es decir, el problema no es... Exacto, muy bien, exacto. De hecho, una cosa que... Además, como yo estaba en el mundo del psico, estaba en el mundo de neurosis, psicosis, normalidad, siempre pienso las cosas en esa tríada, y luego, por la parte, ya ves, evidente que las personas se deslizan de uno al otro. Claro, y una de las cosas que a mí me parece más interesante de tu crítica es cómo, tú sabrás que muchos de estos filósofos definen los términos en términos negativos, y principalmente intencionalmente. Es decir, la forma en la que define, en estos autores, por ejemplo, el artificio, es por la negación del... Fíjate el simulacro del artificio. Esto es. Qué bárbaros, qué pesados, qué forma de, digamos, pelar un pelo. ¿Y cómo hacer hilos del pelo? Fíjate el prodigio argumentativo e interpretativo que fue interpretar a los presocráticos como artificialistas. No sé, te era para matarlo. Yo me acuerdo hablar con el final y decir, ¿cómo puede ser amigo a este tío? No, que le quiero mucho, tú no te has puesto lo inteligente que es el mal. Este es un impácil. Hombre, evidentemente, Fisisápolis es el epílogo, el prólogo historiográfico, el epílogo, digamos, de confundación con los clásicos, con los presocráticos. Claro, ahí tengo que demostrarme en mí mismo que hablo de lo que tengo que hablar, que voy a hablar, que son esas pocas palabras que forman parte de la sustancia, ¿no? Eso es. Pero todo esto lo ha movido, como ya lo ha aclarado en el último libro de Evita, por unos viajes de acción muy problemáticos. Es decir, que me ponen en duda la continuidad de la memoria, sin más. Y entonces me pongo a hacer un pensamiento que no necesite memoria. Y eso es lo que se sabe, ¿no? Pero tú fíjate qué cosa más subjetiva, cuánto invalida el valor objetivo del trabajo. ¿Tú crees que...? Hombre, no, pero por otra parte, al decirlo yo y al ser la verdad en su momento, pues yo creo que lo mismo que lo invalida, le da cierta validez. Pero una cosa es la intentia autoris y otra cosa la... Ah, la objetivitas. Claro, una cosa es como tú llegar a esa iluminación o concepción. A mí me parece muy interesante, ya digo, realidad y sustancia me parece fascinante porque es... Sí, no me he equivocado. Un intento de exponer la metafísica de Aristóteles bajo el método expositivo de la ciencia lógica de Hegel. Exactamente, exactamente. Analítico, 5 minutos y segundos desde el punto de que está... Comentábamos antes que te comentaba previamente si conocías la existencia de este corriente que se llama realismo especulativo. No, fíjate que yo empleo esa palabra en el libro. Defino el realismo especulativo y resulta que es una tendencia. ¿Cuándo ha empezado la puta tendencia? Se acuña el término, bueno, el término lo utilizas tú en el... No, lo acuño yo. Claro, lo acuñas tú. Es una mierda, ¿cómo lo acuño yo? No, pero digamos, se empezó a utilizar para referirse al movimiento en el 2007. Es una cosa que tiene apenas... Sí, 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 no. Vamos, yo la tesis doctoral que la presenté el año pasado, pues era la primera tesis que me... Pero ¿qué ha presentado la tesis doctoral sobre el movimiento? Espera, que el tesis no es un pañuelo. Espera, espera, que la hubiera traído. En el ejemplar lo hubiera traído, pero me quedaba antes solo uno. Tuve la mala suerte de regalarle el último ejemplar a un amigo. Ojo, son 12 años el lapso de estudiar y le he dado ocasión de hacer una tesis. El movimiento llamado Realismo Especulativo. Sí, el Realismo Especulativo, para que te hagas un poco la idea, es el intento de superar la posmodernidad. Sí, claro. Regresando a justamente... Era como atacaba yo ya a Rosette en el 78. Que dije, me ponía de los nervios, pero claro, sí. Imagínate, eso lo amplías a Derrida, a Foucault. Es cierto que Foucault está un poco más vivo que de... Althusser, que nació muerto, por supuesto. Y también que Deleuze y Derrida, que son divajadores natos... Pero a mí, por ejemplo, Deleuze, aunque estilísticamente sí que es cierto que es muy divagatorio, me parece que el toque que tiene de... Me parece. Sobre todo la herencia de Berson y de Spinoza. Porque eso... Pero creo que no les entiende. Fíjate, me encanta que saques el tema. Yo creo que Deleuze tiene un problema de comprensión tal que cuando al fin se decide de decirlo, lo escribe, no queda contento. Se da cuenta de que... No, aquello no me parla. Entonces intenta decirlo de una forma bastante retorcida como para que no se note lo que quiso decir en primer lugar. Que él mismo había desautorizado. Y por tanto, su lectura... Yo creo que él era más discípulo de Breyer. ¿Te acuerdas que Breyer tiene un tratado de unos volúmenes, el mejor, creo yo, del mundo? Se ve Spinoza. Emil Breyer, que era profesor entonces de Dios, el profesor de este. Yo leí el libro de Breyer y me resultó muy nutritivo, por cierto. Pero es un tocho de esto, es muy erudito. Es más filológico que filosófico. Sí, también en Deleuze... Entonces yo creo que en Deleuze hay como un fracaso básico a la hora de exigirse un estado de lucidez. O sea, creo que Deleuze siempre se ha consentido no llegar, no tener la paciencia suficiente para lucidez, porque si no, te llega la luz de infomía. Macho, te callas y ya está. No tienes por qué escribir. Creo que la obsesión de toda esta gente está en una vocación de escribir antes de escribir. O sea, es una cosa rara. Es como adelantarse en el verbo, en general. Pero sin embargo yo sí que veo algún tipo de afinidad entre la posición procesorista de Deleuze y la concepción que tú tienes de la fisis. Porque yo creo que en ambos casos hay una defensa de la naturaleza como multiplicidad, para empezar. No, que coincide monismo y pluralismo. Es decir, no nos planteamos las cuestiones. Lo único que nos plantea es... El problema es que vemos fuera que hay unas personas absurdas, que son los marqueos, y que entran en todos los campos y definen todas las cosas y lo ponen todo patas arriba. Por ese motivo yo creo que, si bien es cierto que cierto neo-nitzianismo como el de Roset tiende al imperio de la franticidad, a la idea de que el mundo no es comprensible... Acuérdate, esto viene de Klosowski, que es un personaje absolutamente ambiguo. Tan ambiguo como Batalle, con Lacan... Es decir, aquí entran muchas malas personas, por decirlo así claro y sencillo. Muchas malas personas personalmente hablando, ya que es duro decir esto, solo se puede decir con absoluta certeza. Yo, por ejemplo, en mi vida personal, solo he conocido de verdad o de una mala persona. Una. Pero sí que la conozco y, por supuesto, no pienso repetir su nombre. Vale.